Estoy en otro mundo pero tú estás conmigo que importa el vacío ni profundo de este mundo porque estoy contigo estoy en otro mundo pero tú estás conmigo muy lejos de lo inmundo que pudiera ser testigo de lo que tú y yo hacemos tú conmigo, yo contigo mi ventáfora infidiable para el que no alcanza a mirar el cielo en la onda danza estoy en otro mundo pero tú, tú estás conmigo estoy en otro mundo pero tú estás conmigo que importa el vacío ni profundo de este mundo porque estoy contigo estoy en otro mundo pero tú, tú estás conmigo muy lejos de lo inmundo que pudiera ser testigo de lo que tú y yo hacemos tú conmigo, yo contigo metáfora infidiable para el que no alcanza a mirar el cielo en la onda danza estoy en otro mundo pero tú, tú estás conmigo que pudiera ser testigo de lo que tú y yo hacemos tú conmigo, yo contigo metáfora infidiable para el que no alcanza a mirar el cielo en la onda danza estoy en otro mundo pero tú estás conmigo yo contigo, tú conmigo yo contigo, tú conmigo yo, yo contigo, tú conmigo yo, yo contigo entonces lo contigo